Música Qué gusto saludarles una vez más Sonson Progresa TV, este espacio en el que la administración municipal en cabeza de nuestro alcalde Obed Zuluaga Nado presenta la gestión, todos los informes, lo que está pasando durante la semana, la proyección que hay en la localidad y por supuesto todas las gestas que tienen que ver con el progreso de Sonson Pues bien, en esta nueva misión estamos en línea con el alcalde la primera autoridad del municipio aborda temas como pavimentación de vías, situación actual del frigorífico y la implementación del programa de inducción a la vida universitaria PIU que beneficia a más de 200 estudiantes de los grados 11 entre otros temas que van trazando la ruta para el progreso de Sonson, veamos Música En Sonson Progresa, estamos en línea con el alcalde Un saludo para todos los televidentes de Sonson TV y Dantavisión allá en el corregimiento, en el Magdalena Medio Quiero hoy hablarles de varios temas, vías Cuando iniciamos la intervención de la carretera La Unión Sonson se tuvo sólo 18 mil millones de pesos y alcanzamos a llegar a la Morelia Igualmente hicimos unos parcheos de la Morelia Sonson Desafortunadamente esta capa asfáltica es ya muy vieja Tiene, está llegando a 20 años Y se nos ha presentado algunos problemas de huecos Nos han ido apareciendo huecos entre la Morelia y Sonson Hemos hecho unas gestiones con envías para ir tapando también huecos de manera que conservemos la carretera mientras el gobierno nacional decide asignarle algunos recursos Igualmente tenemos que pensar en región La vía de Sonson que sale hacia los municipios de Argil y de Nariño Nos faltaban 2 kilómetros para llegar a la quiebra 2.2 exactamente Y el gobierno departamental no ha destinado recursos para pavimentar estas vías Sin embargo logramos con la Secretaría de Infraestructura Unos recursos que era para echarle material Balastro que llaman o material de afirmado Los destinamos más bien para pavimentar Con un material que se llama asfaltita Se hicieron cunetas, se hicieron obras en un kilómetro Y esperamos hacer otra gestión A ver si llegamos, logramos llegar a la quiebra En 1.2 kilómetros Eso desde luego recorta los kilómetros faltantes Hacia Nariño quedarían faltando 3 Y hacia Argelia 6 Esto lo hacemos mientras el gobierno departamental Toma la decisión de hacer unas licitaciones Asignan los recursos y desde luego las licitaciones Para pavimentar estas vías El invierno nos ha hecho mucho daño Todos saben que tenemos casi 500 kilómetros de vías terciarias En la zona fría Y desde luego en el Sonsón Bajo, Magdalena Medio Y estas carreteras tienen muy poquitas obras de drenaje Eso hace que cualquier invierno nos afecte mucho En este momento tenemos la maquinaria del municipio destinada A Llanadas y Al Alto de Sabana Pero tenemos en malas condiciones Yarumal Altavista, Yarumal Escuela, Carreteras desde luego Roblalito A, Roblalito B, San Francisco Manzanares Arriba, Manzanares Abajo, Manzanares Centro y Norí La próxima semana debo contratar 8 bolquetas Para buscar intervenir estas vías de la zona fría Donde no podemos tener la maquinaria municipal Y así mejorarla, seguir trabajando No es fácil, recursos no tenemos Pero bueno, haremos esfuerzos Para arreglar las vías Y definitivamente que no se nos quede ninguna vía bloqueada En época de invierno Ya todos ustedes conocen que estamos trabajando En la carretera de Las Cruces, en la carretera de Río Verde Que también se tienen trabajos de apertura Entre La Loma, La Habana Abajo, El Tigre Eso es sobre la Cuenca de Lauris Y Naranjal Abajo De modo pues que avanzamos en tema de vías Pero tenemos que seguir avanzando también En la pavimentación De las vías urbanas La próxima semana Firmaré un convenio Para pavimentación de algunas vías Entre ellas la vía Del hospital La carrera novena A calle 13 Y a calle 12 Y desde luego seguirle trabajando a la calle 13 En Buenos Aires También estamos trabajando Sobre unos diseños Para hacer un proyecto En Alcantarillado Ya lo habíamos dicho aquí Son son solo ha hecho de 29 kilómetros Solo ha hecho reposición de 9 kilómetros de alcantarillado Nos quedan faltando 20 Y la meta es hacer un gran esfuerzo Para empezar este proyecto Que seguramente va a incomodar a muchas personas Pero que es necesario Para proceder a hacer la pavimentación definitiva de vías Con vías en buen estado De solucion progresa La situación del frigorífico Es la siguiente Se hizo una Gran inversión En administraciones pasadas Con recursos del departamento Pero con equipos chinos Pero con equipos chinos De mala calidad Que no reunían las características necesarias para operar Igualmente Cornare Contrató Asignó los recursos Contrató La construcción de la planta de tratamiento Esta nunca pudo funcionar En condiciones aceptables Por eso Desde el mes de diciembre Firme un convenio Con Cornare Por 150 millones El municipio le trasladó 150 millones A Cornare Para que nos habilitara la planta De tratamiento de aguas residuales Estamos a la espera De que Cornare Inicie las obras Mientras tanto Nosotros venimos trabajando En otras obras Y buscando Instalar unos nuevos equipos La inversión total Es aproximadamente O una cifra cercana A 900 millones de pesos Yo tengo la esperanza Que podamos arrancar Otra vez Trabajos en la planta O sea El beneficio animal En la planta O en el frigorífico De Sonzón En los próximos 15 a 20 días Sin dejar de reconocer Que la operación De esta planta Nos deja Pérdidas al año De 650 millones De pesos Por eso es necesario Para buscar un equilibrio En 6, 7, 8 años Tenemos Que arrancar El proyecto De los ovinos Es indispensable Y lo contrario Tendríamos que dejar De operar esta planta Pero ese es un compromiso Que tengo como alcalde Trabajar este proyecto Para el beneficio Desde luego De todos los sonsoneños Y si se quiere Del municipio de Nariño Del municipio de Argelia De Jorral En fin Todos los que se quieran Meter en este proyecto Ovino Que Donde tenemos La iniciativa De Sonzón Seguimos teniendo Problemas Con los perros callejeros Ya ustedes saben Que Están prohibidos Por ley Y que esto genera Unos comparendos O multas Nosotros Tenemos Un albergue Ya en Roblalito Lo trasladamos Del Alto del Rayo A Roblalito Y seguiremos En estas tareas De De Evitar Que haya perros callejeros Porque desde luego Trae dificultades Trae un problema ambiental Pero en esto Todos los ciudadanos Nos tienen que ayudar Repito La ley prohíbe Perros callejeros Y todos Tenemos que colaborar Si tenemos una mascota Pues para tenerla En la casa Salir O salir Con el Con el collar Y desde luego Con la palita La bolsita Para recoger Sus excrementos Porque en la calle Pues nos trae Dificultades Máximas Que queremos Convertirnos En un municipio Turístico Educación Para el progreso De Sonsor Tener La Universidad de Antioquia Es una gran fortaleza Para el municipio De Sonsor Y la región Sin embargo Los jóvenes Y los padres De familia No le están dando La importancia Que se le debiera De dar A esta Importante Universidad La Universidad de Antioquia Está entre las cinco Mejores universidades Del país Y hoy veo Que los muchachos Los jóvenes No valoran Y esa gran posibilidad Que tienen De hacer una carrera En la Universidad de Antioquia Claro También hay dificultades Para pasar Por eso Me la he jugado Con un convenio Hemos puesto Unos recursos Para Que La Universidad de Antioquia Prepare Antes del examen A través de un programa Que se llama PIVU A todos los muchachos Que quieran ingresar Y puedan presentar En mejores condiciones Ese examen de admisión También he hecho Otro Convenio Con la Universidad de Antioquia Para brindar Asesoría jurídica A todos los campesinos Son recursos Que destinamos Para estos programas Que espero Que Los unos y otros Lo aprovechen En beneficio De ellos mismos Queremos Muchachos Egresados De la Universidad de Antioquia De las diferentes carreras Y queremos También campesinos Bien asesorados En toda esa parte Legal En toda esa parte De dificultades Que han tenido Con predios Con linderos Con títulos En fin Quiero contarles Que también He puesto unos recursos Para respaldar Los créditos Unos recursos En decenas De millones De pesos Para respaldar Los créditos De los campesinos Esto que significa Significa Que un campesino No va a necesitar Fiador Ni va a necesitar Hipotecar Su finca El municipio Lo respalda Y acabándose Este fondo Que hoy Es de 1.600 millones De pesos Una vez agotado Estaré dispuesto A hacer nuevamente Otro convenio Adicional En este año Con el Banco Agrario Si los recursos De este fondo Se agotan Lo que necesito Es que Fluyan los créditos Para los campesinos Para la gente Que produce Y que sean Fáciles de tramitar Porque el municipio Será garante De todos estos créditos A través de un fondo Que estamos haciendo Con el mismo banco Recuerden Que los créditos Hay que pagarlos Hay que tener Buena historia Crediticia Cuando esto se tiene Se aseguran Recursos Para siempre Cuando usted Es buen pagador Resultarán Entidades Que le van a prestar Para producir Más Y de mejor calidad Si piensa Demoler algo Antes Haga las consultas De esta forma Va a evitarse Inconvenientes Y multas Además Nuestras fachadas Son el mejor testimonio De una historia material Valiosa Del patrimonio Son Son Se caracteriza Por tener Bellas fachadas Portones Contra portones En maderas Bien talladas No podemos Destruirlas Esa es la identidad Que adorna La cuna De la antiloqueñidad Administración municipal Son Son Progresa Hoy estamos terminando El desmonte De El viejo colegio Del corregimiento La Danta Este colegio De La Danta Era una estructura Prefabricada Sin embargo Con la fundación Argus Y con otros Conseguimos Unos recursos Por el orden De 5500 Millones de pesos Para la construcción De este colegio Será Unos estudiantes En todo ese ejercicio Educativo En mejores condiciones Con unas mayores Posibilidades De calidad Educativa Con menos riesgo Este viejo Colegio estaba Que se iba Al suelo Y gracias a Dios No encima O no se dio El hecho Que se viniera Encima De los mismos Estudiantes Estamos terminando Pues esta próxima Semana El desmonte O en estos próximos 15 días Para iniciar La construcción De este nuevo Colegio Quiero contarles Además Que la educación No es responsabilidad Del municipio La educación Es responsabilidad Del departamento A quien le llegan Los recursos Del gobierno nacional Y es el certificado En educación Para estos municipios También es el obligado A prestar El servicio De transporte En nuestro caso Aquí urbano De los niños Y el servicio Rural Hay un fallo Reciente En la corte Constitucional Sin embargo Y el departamento Ya viene varios años Que no cumple Con esta Función De transportar Los niños De entregar El subsidio He tomado La decisión Y hoy tengo En licitación La compra De una buseta Cero kilómetros Para El corregimiento De la danta Y poder transportar Los niños Creo que el 15 de mayo Se debe adjudicar La licitación Y también Voy a traer un bus Debe estar aquí A más tardar El primero de junio Un bus De 41 pasajeros Para transportar Los niños Que vienen A estudiar A los diferentes Colegios De la zona urbana De Sonzón De Aures De Cartagena Pasando por La Morelia Venteaderos Tazajo La Onda Que vienen A estudiar A los diferentes Colegios Del municipio De Sonzón Estoy empeñado En este año Conseguir una Retro nueva Y un equipo De volquetas También para tener Maquinaria Permanente En este corregimiento En San Miguel Desde luego Y en Jerusalén Todas las veredas Adicionalmente Igualmente En San Miguel Estoy trabajando Sobre un proyecto De gestión Del riesgo O de disminución De la posibilidad De inundación Que espero Empezarlo este año Pero también Estamos trabajando En proyectos productivos Como Afromiel A Sopesmiel Y otras Entidades Allá Sin a menos El mínimo De lucro O más bien Entidades De asociación De personas Buscando Mejores condiciones De vida Porque allí También tenemos Una dificultad Grande de empleo La minoría Hoy Se ha hecho Más difícil En este corregimiento De tradición minera Y esperamos Seguir trabajando No solamente En este San Miguel Sino en La Danta Y en Jerusalén Que ya le arreglamos El colegio Pero esperamos Este año Hacer el alcantarillado Con la Fundación Argos Y la planta De tratamiento De agua residual Que hoy Llega Al río Más hermoso Y lo contamina O de los más hermosos Del país Como es El río Río Claro Que nace En Cordillera de Sonzón La cordillera El Tigre Y desde luego Hace límites Entre los municipios De San Francisco Puerto Triunfo Y Sonzón Busqué tu cariño Y anduve borracho Borracho perdido De tanto quererte El alcohol Y el volante No deben ir De la mano Seamos conscientes Una campaña De la inspección De tránsito Y transporte Municipal Y la alcaldía Sonzón Progresa Aquí en el municipio De Sonzón Vamos a arrancar O nos vamos a meter En el programa Antioquia Libre De analfabetismo Por eso Le pido A todas las personas Que no sepan Del campo Y de la zona urbana Leer y escribir Hacer su inscripción En la Secretaría De Educación O con los diferentes Profesores Del área rural Para que avancemos En también Un Sonzón Libre De analfabetismo Son muchas tareas Tenemos muchas cosas En otras oportunidades Les contaré más Y espero Volver a aparecer Por este medio De televisión Lo más pronto posible O por lo menos En un mes En la vertiente Caucana Del municipio De Sonzón Y más exactamente En la confluencia De los ríos Cirgua y Arma Haciendo parte De la vereda Los Planes Se ubica geográficamente En la hacienda San Joaquín Una pica Que por muchos años Se dedicó A la producción De panela Veamos esta historia Hoy en La Ocayave Que más pues Son bar de comunidad Como me les va Día nuevo A yo Baldomero González Ríos El de historias Por contar Y anécdotas Por escuchar Oiga Que berraquera Nos encontramos En la hacienda San Joaquín Una de las más importantes Y que ha tenido Más historia En el municipio Por acá En esta vereda Hace mucho tiempo Era donde se producía La mayor cantidad De caña de azúcar Del municipio Como la ve pues Para uno Tomas el agua Panelita Así con la arepita Y vea Apenas es Para este calor Eso acá Quedaba una molienda Hijo de madre Grande Y eso Producían panela Para todo el departamento Y eso Quién sabe Para dónde Nos mandarían Y vemos Que esto Es una casa Muy antigua Así con todas Esas piedras Así tradicionales Antioqueñas Y con unas casas Muy grandes Muy bien puestas Quién iba a pensar Que uno acá Iba a encontrar Tanta historia Es que esta hacienda San Joaquín Es muy berraquera Ea de María ¿Cómo les parece Pues hombre Berriondos En la hirte En la hirte En la hirte Caucana Del municipio De Sonzón Y más exactamente En la confluencia De los ríos Circo Y Arma Haciendo parte De la vereda De los planes Se ubica Geográficamente La hacienda San Joaquín San Joaquín San Joaquín En la cinta cargas De la cinta cargas De panelas Semanales Treinta toneladas Mensuales Los cultivos De café Cacao Y pastos Complementaban La naciente Industria rural Ea de María Y de entonces Se escuchan Lamentos Por los trapiches Lamentos Que van diciendo Nacido De sus entrañas Para que le cortarían El corazón A la caña Para que le cortarían El corazón A la caña Recuas de doce A quince mulas Y tres arrieros Viajaban durante la semana A llevar la panela A la cabecera municipal La molienda Era toda una fiesta De fantasía El madrugón Con que se iniciaba El proceso Iba antecedido De cantos Gritos Y bromas Las cortan Como a la caña Por el placer De cortarlas Las cortan Como a la caña La fertilidad De la tierra La ubicación De la finca En la ruta Que son Conduce Aguadas Manizales Y el Cauca La gran riqueza De aguas Determinaron Que San Joaquín Fue una Gran Importante hacienda Al punto De ser visitada Por el gobernador De Antioquia A mediados De la década De los 20 En el siglo pasado Y se constituía Como sociedad Limitada En el año 1950 Terminaron Más de 100 años De producción De producción De panela En esta explotación Agropecuaria Actualmente La finca Continúa en manos De la familia Toro Gutiérrez Bisnietos De aquel Rafael Toro Botero Que sentó Sus reales En dicha propiedad Hace ya Hace ya Hace más de 120 años La colonización De la colonización La boca llave En el programa Sonzón Progresa Y la sección La boca llave Ya saben pues Para que todos Sigan ahí Bien conectados En Sonzón TV Nos vemos en el espejo Yo voy a aprovechar Acá para ver Es que unos cultivos Y unas vacas Que me están por ahí Mostrando Es que muy buenas Muy gordas Muy bonitas De esta manera Hemos hecho un recorrido Por los diferentes Aspectos Noticias Temas que tienen que ver Con lo que está haciendo La administración municipal Que todos los días Están trabajando Para mejorar La calidad de vida Y el progreso De nuestro municipio Sonzón Este programa Es uno de los medios De comunicación Que tenemos Para dialogar Permanentemente Con ustedes Pero también está El Facebook Twitter Sonzón Progresa Youtube Como Sonzón Progresa TV Y la web www.sonson-medio-antioquia.go.co Escríbanos Al correo electrónico Comunicaciones Arroba Sonson-medio-antioquia.go.co Hasta la próxima Gracias por acompañarnos A través de Sonson TV Y Dantavisión DuTO IOS a través de ский Gracias.